Cuando estés mal, cuando estés... No, ya empezamos mal, ya empezamos... Otra vez. Cuando estés mal, cuando estés solo, piedrita... Cuando ya estés... Casi me mato, casi me mato. ¡Diario! ¿Cómo están, diario? Bienvenidos, diario, bienvenidos de martes, el mejor día de la semana. El mejor día de la semana, martes. ¿Cómo están? Mi nombre, claro, Max Goldenberg. Mi apellido, claro, Goldenberg. Ah, le dije Max Goldenberg antes. Bueno, estoy mal. ¿Cómo están? ¿Bien? Este es el diario Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca en esta versión post-pandemia. Es el día 10 PC, post-corona. Algo así. Bueno, ¿están bien? Me di cuenta de algo. Escuché, escucho en general los episodios, capaz que dos o tres días después. Porque a mí me pasa, le comentaba a un amigo algo que me hizo un comentario sobre algo que dije en el podcast, ¿no? Dice, sí, ¿y vos qué? Como si yo me acordaba. Y yo lo que me pasa a mí es que cuando grabo, tengo mis notas de lo que quiero decir, de cómo quiero encarar cada episodio, aunque parezca mentira, es así. Pero una vez que ya lo digo, ¡puf! Se me va de la... ¿Entendés? Me pasa con el podcast normal, el largo también. Me pasa con el show de stand-up, ¿no? Que si bien tenía mi rutina y demás, había cosas puntuales que después me olvidaba. Entonces ahora me pasa a mí también que escucho episodios viejos desde lejos y me sorprendo. ¿Entendés? Digo, ¡uh, mira! ¡Qué simpático este muchacho! Y soy yo. Bueno, ¿están bien? ¿Están bien ustedes? ¿Están bien cómo los llevan? ¿Cómo llevan la semana? ¿Cómo está todo en este martes 22? Creo que sí. De junio de 2021. Es 22-20-21. Bueno, es una tontería. Digo mucho bueno. Eso. Ya estaba por decir y me olvidé. ¿A qué estamos? ¿Hoy vamos a tener discoteca de Max? No sé. No sé. Estaba pensando... Ayer escuché, miren, ayer me pasó algo rarísimo. Estaba en una cena. ¿Qué te haces, el hombre de negocio, gordo? Estaba en una cena y sonó un tema que es el que quiero escuchar hoy, que no sé qué carajo, no sé ni la letra, no sé nada, porque está en hebreo. Dije, ¡ay, qué linda canción! La yasamie. ¿Sí es así? Le metí un yasam loco, lo pasé a Apple Music, no tengo Apple Music, y de ahí lo pasé, hice otro yasam y lo pasé a... Mentira, ¿no? Lo que hice fue... Me pasó rarísimo porque estaba en la canción, en hebreo el título, no tengo nada más puta idea. Entonces, digo, ¿cómo hago para buscar esto en Spotify? Entonces, lo que hice, decía el nombre del que cantaba. No me acuerdo ahora. Alex algo. Bueno, abrí Spotify y me he pasado... Soy un pelotudo, pero... Dice, bueno, a ver los temas de este pibe, qué sé yo. Viste, ahí en Spotify, cuando vos escuchás una canción, haces clic en el nombre del autor, te lleva como al profile del cantante, el cantante y hay un montón de temas, lo más escuchás, y abajo hay algo que dice, no sé cómo es en español, pero en inglés está tipo, This is Luis Miguel, por ejemplo, y cuando haces clic ahí, te tira los temas más populares, supongo, no sé, qué sé yo. Bueno, entonces decía, This is lo que sea, o algo, no sé, pero me di cuenta porque el logo del This is Luis Miguel, o This is Max Goldberg, o This is lo que sea, siempre es el mismo. Dije, bueno, ok, como estaba en hebreo, hice clic ahí, y digo, qué mierda, me aparecieron 200 canciones, todas en hebreo los títulos, o sea que era cero chance, entonces lo que me puse a hacer, ayer a la noche, todo esto lo hago por ustedes, fue, empecé a mirar como la primera letra en hebreo contra la otra, como dibujito contra dibujito, como descubre las siete diferencias, ¿se acuerdan de ese jueguito de verga? Bueno, hasta que lo encontré, así que lo tengo, lo tengo el tema, lo vamos a escuchar hoy, así que más vale que les gusta, a mí me encantó, me encantó, es un tema medio Middle Eastern con un poquito de, un poquito de funk, bebes anso me parezco, así que lo vamos a escuchar a la discoteca de Max en unos minutos nada más, quiero decirle muchas gracias a todos por los mensajes tan lindos que me llegan, me llegó un mensaje espectacular, después les voy a, mañana, en estos días les voy a ir respondiendo a cada uno acá, en el podcast, pero básicamente, muchas gracias por toda la compañía que evidentemente les hago y les hice con el podcast durante la pandemia y que vamos a seguir porque la verdad que a mí me encanta hacerlo. Viste, esto es así, es, no sé, hace mucho tiempo que no como huevo frito, desde que me mudé acá en Estados Unidos, a Estados Unidos hace como siete años ya, me pasó que cuando, ahora ya sé mucho que no como huevo frito y me agarró como extraño a mí, lo extraño huevo frito, pero que cuando vas a los lugares, yo en Argentina y me tengo una milanesa con papas fritas y huevo frito, pum, venía, listo, papas fritas y huevo frito, ya está. Acá vos pedís y siempre hay como una pregunta más, ¿no? No sé si es acá, capaz que en Argentina en el restaurante pasa lo mismo, pero, o en Argentina no todo el mundo, pero acá es como vos le decís, bueno, me pedís una milanesa, supongamos, con huevo frito, sí, el huevo es lo que, la milanesa, ¿de carne o de pollo? Carne. ¿Querés que sea no sé qué o no sé qué? No sé qué, bueno, cuando terminás todas esas preguntas y respuestas como cinco minutos y ya está la milanesa, las papas fritas vienen, ¿quieres con garlic butter? ¿Querés con cheese? No sé qué, parmesan cheese, tráeme papas fritas, papas fritas, bueno, listo. Una vez que pasás con esas y llegás a los huevos fritos, ahí empieza otra historia, otra danza de la seducción de los huevos fritos, los que eres over easy, over medium, medium well, medium mal, tráeme huevo frito, hija de puta, nunca sé el punto, lo que yo quiero es que venga el huevo, que es el mejor huevo frito del planeta, que venga el huevo con la yema, esa yema que parece un grano lleno de pus a punto de explotar, cosa que no la podés ni mirar la yema, no la podés ni mirar, y que en un momento la pinchás con la papa frita y le haces y se cae el huevo, la yema arriba de la milanesa y las papas fritas, bueno, ese huevo quiero, no sé cómo se llama en inglés, no lo sé, y cada vez que me tocaba pedir acá en Estados Unidos un huevo frito de esa magnitud, hacía esta descripción, ah, supongamos, ah, Marble Sacks, un huevo frito, Marble Sacks, ok, y se iba y traía el huevo frito y la milanesa me traía cualquier cosa, porque en definitiva, no, además no es tan difícil, a mí me molestaba mucho en Argentina cuando vino la moda esta de los restaurantes medio gourmet, que vos ibas y decías, hola, qué tal, sí, cómo estás, hola, soy Brian, y te voy a atender esta noche, querés que empecemos con algo, sí, un agua con gas, y anotaba en un cuadernito agua con gas, y se iba, y me traía agua sin gas, le digo, tenés que anotar una cosa, no te vas con un agua, o sea, no tenés 200 mesas, yo entiendo que es un restaurant, un bodegón, de 183 mesas, en general en esos lugares los mozos no anotan, viste, en trapiche, que en paz descanse, venía el tipo en una mesa de 14 y te miraba y decía, sí, o sea, milanesa, puede ser, sí, y esto, sí, perfecto, quiero una entraña, pero perfecto, y así, iba pidiendo uno por uno, el tipo después traía todo perfecto, los pibitos estos decían, agua con gas, anotaba, agua con gas, por Dios, por Dios, por Dios, bueno, ¿están listos para escuchar la discoteca de Max? ¿están listos para escuchar la discoteca de Max? Espero que sí, vamos a ver, vamos a ver, o sea, lo que va a pasar ahora es que tengo que encontrar la canción para poder bajarla y ponerlo en el podcast, que ese es otro tema, pero bueno, paso a paso, dale. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!